Si no te has enterado, raro será porque lo está comentando todo el mundo, pero ya han salido los nominados a Juegos del Año en los Game Awards. No vengo a daros la chapa de todos los años porque creo que no procede otra vez más lo mismo y el mismo discurso de mierda que no vale para nada. Que cada uno le dé la importancia que le quiera dar a los Game Awards. Eso siempre es así. Hoy lo que vengo aquí es a traeros mis predicciones sobre quién creo que va a ganar el premio a Juego del Año, es decir, el GOTY 2023 en los Game Awards. No el GOTY, porque eso no existe. Sea como sea, ya te adelanto que creo que va a ser Baldur's Gate 3. Y te quiero contar hoy en este vídeo por qué los motivos son de peso y tú también lo vas a creer después de este vídeo, aunque no sea el juego que a ti te gustaría que ganase. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que quiero hablar de mis predicciones acerca de los Game Awards. Concretamente no me quiero enrollar en secciones y categorías, simplemente vamos a ir al GOTY, al Juego del Año, que al final yo creo que es lo más interesante en cuanto a las premiaciones se refiere. Aunque creo que no debería ser así, porque hay premiaciones que a mí personalmente incluso me importan más o creo que se les debería dar más importancia. Pero bueno, esa es otra historia. Yo siempre os digo lo mismo con los Game Awards, como digo no quiero daros la chapa, pero ya sabéis lo que pienso. Esto es al final pues un evento más, no es el evento, no hay una autoridad, no hay pues es una academia detrás que valide que esta decisión es la real, la verdad. Por eso hay tantas premiaciones y demás, por eso hemos hecho los TIGA, entre otras tantas cosas, que este año también volvemos, por cierto, de YouTube Game Awards. Pero bueno, que hay muchísimas otras, como The Golden Joystick Awards, Game Developer's Choice y tantísimas otras, ¿vale? Esta es verdad, es la más relevante. Y de dónde viene la autoridad que tiene como el GOTY, ¿no? Cuando hablamos de los Game Awards. Viene de nuestra parte, y eso quiero dejarlo claro. No hay una academia, es verdad, no hay una academia del videojuego que sea quien decida, ¿no? Como la Real Academia de Cine, o sea, la Real Academia de Cine, si la Academia de Cine, ¿no? De los Oscars o lo que sea. No la hay, pero es verdad. Nosotros le estamos dando la autoridad a través de nuestra propia visualización de este evento. De recomendarlo, de verlo, de hablar de ello, de lo que sea. Nosotros somos quienes le damos una validez y un peso y una importancia, más allá de la realidad. Bueno, esto que os estoy diciendo no vale para nada realmente, pero quiero que quede claro que no existe el GOTY, ¿vale? Que el GOTY es el juego que a ti te salga de ahí abajo, ya está. Ese es el GOTY. Ni ningún otro. Ese es el GOTY. Bueno, sea como sea, ¿no? Ayer salieron los nominados a los ganadores, bueno, a los posibles ganadores a Juego del Año y a todas las demás categorías. Y hoy vengo a hablaros aquí precisamente de cuál considero que creo que va a ganar. No el que yo considero que para mí es el GOTY, que ya sabéis todos cuál es, yo creo que esto es algo que es evidente y que no hay nada que decir. Para mí el GOTY es Zelda Tears of the Kingdom, mucho más que el GOTY, de hecho. Pero esa es mi opinión y es mi gusto y ya está. O sea, que tampoco hay mucho más. Si no estás de acuerdo, pues a mí me va a parecer perfecto que a ti, para ti el GOTY sea cualquier otro juego, incluso de los no nominados, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, Starfield, o como puede ser Forza Motorsport, o como puede ser Hi-Fi Rush, o como puede ser, pues yo que sé, cualquier otro juego no nominado, Bayonetta Origins, como puede ser Master Detective Archives, como puede ser cualquier otro, ¿vale? Que yo ahí, pues eso, o Final Fantasy XVI, me da igual, el que sea, de los que no están nominados o de los que sí. Que cada uno tiene el suyo, es lo que quiero decir. El mío, ya lo sabéis todos, Zelda Tears of the Kingdom. Para mí ese es el GOTY a nivel personal. No quiero decir que yo tenga la verdad absoluta, evidentemente no la tengo, ni mucho menos, ni pretendo tenerla, pero esa es mi verdad, la mía. Pero en los Game Awards hay, este año, y eso es así, yo creo que una cantidad de juegazos nominados que son descomunales. Tenemos ahí a Resident Evil 4, que cualquiera le mira a los ojos y le dice, pues no te mereces un GOTY, pues sí, te lo mereces. Hay gente ya discutiendo, no, es que es un remake, no, es que no sé qué, no debería estar. Lo siento, yo de eso no fumo, a mí me parece que se merece como cualquier otro juego estar ahí. Luego tenemos también a Landwake 2, que es otro juego que ahora vamos a hablar de ello. Tenemos a Baldur's Gate 3, que ahora vamos a hablar de ello. Tenemos a Super Mario Bros. Wonder, y en fin, bueno, en fin, una cantidad de juegos descomunal. Creo que todos los que están ahí merecen estar ahí, es así. Hay más juegos que merecen estar ahí, sí, pero solo caben esos, así que los que están se lo merecen. Y fin de la historia, no me meto en más mierdas, pasando de líos y de tonterías. Pero os digo quién creo que va a ganar el GOTY, como, bueno, ya os lo he dicho, Baldur's Gate 3. Y quiero contaros por qué considero que va a ser el Baldur's Gate 3. Es más, y creo que en este orden las posibilidades son Baldur's Gate 3, Alan Wake 2 y por último Zelda Tears of the Kingdom. Y luego ya, pues el resto, ¿no? Esos para mí son los más probables. Y creo que se lo va a llevar concretamente Baldur's Gate. Y os cuento por qué. Yo no lo he jugado, yo no lo puedo juzgar. Igual si lo jugase, sería increíble que eso sucediese, que desbancase a Zelda como amigote. O sea, para mí sería algo loquísimo. Pero da igual, yo no vengo a juzgar bajo mi criterio. Yo digo que creo que se lo va a llevar en los Game Awards y os digo por qué. Creo que se lo va a llevar por varios motivos. El primero de ellos, las votaciones de la gente. Veréis, hace unos cuantos días, la semana pasada, tuvo lugar los Golden Joystick Awards, ¿vale? Que es otra premiación donde se elige a través de votación del público. Ya sabéis que en los Game Awards, la votación del público cuenta un porcentaje muy pequeño, ¿vale? Es un porcentaje muy chiquitito lo que cuenta la votación del público. Luego hay un jurado, en fin. Y medios que van votando y demás, ¿vale? Prensa que vota, prensa especializada. Entonces, bueno, sí, también hay votaciones, pero no es una democracia, ¿vale? Es así. Entonces, eso cuenta. Aunque sea poco, cuenta. En los Golden Joystick Awards, el mejor juego del año ha sido Baldur's Gate 3. Y ha sido votado por la gente. Luego, ya sabemos que hay una intención por parte de la gente, al menos de una gran parte de la gente, de votar Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3, sí, es el juego mejor valorado del año, a la par que Zelda Tears of the Kingdom. Luego, creo que eso también habla por sí solo. Es decir, si necesitamos un argumento de autoridad y tenemos que utilizar... Ojo, ¿eh? Argumento de autoridad. Y tenemos que utilizar un número, creo que el número justificaría que efectivamente Baldur's Gate 3 ganase. Hay muchísima gente que para ellos es el GOTY, indudablemente, ¿no? Pues ya está. Pues ahí lo tienes. El argumento de autoridad en este caso es la gente. Es la votación de la gente, es la opinión de la gente. La opinión mayoritaria en este caso. Sería en todo caso, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Pues tenemos otra cuestión. Los Game Awards en sí mismos, como entidad, como evento. Es un evento que casi siempre, bueno, casi siempre no, prácticamente siempre, tira más hacia el desarrollo occidental que no al japonés, o asiático, o de donde sea. Hacia el desarrollo occidental y sobre todo ya, pues si puede ser, pues de la parte de América casi que mejor no, pero tira mucho hacia el desarrollo occidental. Y bien lo sabéis, hay mucha presencia occidental. Si omite mucho desarrollo japonés que debería estar, pues por ejemplo, otros años, ¿no? Como Bayonetta 3 o Bayonetta Origins este año, o los Yakuza, los Judgement, o los que sea, o lo que sean. Son juegos que merecerían estar en ciertas categorías y no aparecen. Y muchos otros juegos de desarrollo nippon no. Así como las premiaciones, ¿vale? Lo que son los ganadores, suelen tirar también más hacia los juegos occidentales. No digo que esto sea ni mejor ni peor. Simplemente es, pues, lo que pasa. Ya está, ¿no? No siempre es así, pero suele suceder, ¿vale? Que se suele tirar hacia los juegos occidentales. Y en este caso, tenemos a dos grandes candidatos, como Zelda y Baldur's Gate. Pues es otro factor a tener en cuenta. Y además de eso, hay otro factor que también tenemos que tener en cuenta. No es habitual que los Game Awards gane el mismo juego, la misma saga y sobre todo una secuela consecutivamente. Zelda Breath of the Wild ya se llevó el GOTY en 2017, en esta gala, ¿vale? En la gala de 2017 se llevó el GOTY. Por lo tanto, la pura estadística y la pura probabilidad, bueno, sobre todo la estadística aquí, nos está diciendo que Zelda Tears of the Kingdom tiene todavía menos probabilidades de llevárselo. Más, si tiene que enfrentarse a un titán, porque lo es, como Baldur's Gate 3. Es decir, pues, por ejemplo, el caso de God of War, ¿no? Pues tenemos ese ejemplo. No es habitual que una secuela se lo lleve, ¿vale? Entonces, si sumamos todo esto, a mí me dice que Zelda no se va a llevar el GOTY. No sé si se lo va a llevar Baldur's Gate 3, y es a lo que voy ahora, pero Zelda no se lo va a llevar. Y va a haber gente que se enfade. Por cierto, hay una última cosa que no sé si es necesario que lo mencione, pero bueno, lo voy a mencionar, no por nada, pero porque es verdad, me lo he leído, de gente que efectivamente no le importa a Baldur's Gate 3, porque no ha jugado a Baldur's Gate 3, pero está votando a Baldur's Gate 3 para que no gane Zelda. Eso ha pasado, ¿vale? Eso ha pasado, y me lo he encontrado. Y me lo he encontrado. Y supongo que si hay un tonto así, habrá más, seguramente. O sea, es gente que tiene prioridades en la vida. Es gente que tiene prioridades. Pero sí, esto sucede también. Fíjate tú hasta dónde vamos a llegar. Es súper importante. Súper importante. Y sí, efectivamente, yo, mi apuesta, ¿vale? Es mi apuesta. Creo que se lo va a llevar, y merecido, Baldur's Gate 3. Se lo va a llevar Baldur's Gate 3. Ahora bien, que nadie le quita los ojos de encima a Alan Wake 2. Porque Alan Wake 2 se lo podría llevar también perfectamente. De hecho, creo que ha sido uno de los juegos de revelación de este 2023. Y, sobre todo, uno de los juegos que más ha destacado en las premiaciones, o en las nominaciones, en este caso, de los Game Awards. Es uno de los juegos más nominados a más categorías. Está ahí en dirección artística, está en mejor dirección, está a mejor juego, está a mejor narrativa, está a mejor banda sonora, está a mejor diseño de sonido, está, bueno, a mogollón de categorías. Está nominado Baldur's, perdón, Alan Wake 3. Es uno de los juegos más nominados. Y creo que es un juego que encaja mucho con los premios que suelen llevarse los juegos como ganadores en los Game Awards. Entonces, es muy probable, fíjate tú, que no se lo lleve ni Zelda, ni Baldur's Gate, sino que se lo lleve Alan Wake 2. Y creo que también sería merecido. Pero tengo que decir una cosa, si se lo llevase Mario, sería merecido. Si se lo llevase Spider-Man, sería merecido. Si se lo llevase tal, sería merecido. Resident Evil 4, sería merecido. Pero es verdad, Alan Wake 2 lo veo un claro candidato por el tipo de juego que es, por haber sido un juego tan jodidamente transgresor a nivel narrativo. Por ser un juego que es un porcento técnico. Por ser un juego que artísticamente es una barra basada. Por ser un juego que es increíble. Es increíble, Alan Wake 2. Y creo que la gente está mucho entre Baldur's Gate y Zelda. Y están omitiendo la gran posibilidad, y ojo, gran posibilidad, de que Alan Wake 2 sea el ganador. Al final, en esta gala, sea el ganador. No lo sé. Mi hermano, en su momento, en 2021 creo que fue, apostaba a muerte por Itextu. Y tenía razón, tuvo razón en su momento. Apostaba a muerte por Itextu. De hecho, fue el año de Metroid Dread. Yo ya sabía que Metroid Dread no se lo iba a llevar. Yo dije, se lo tiene que llevar Metroid Dread. Bueno, sabíamos todos que no. Pero fue una sorpresa que se lo llevase Itextu. Mi hermano apuesto por eso. Y mi hermano, este año, apuesta por Alan Wake 2. Veremos si vuelve a llevar razón o no. Pero sí, sea como sea, lo quiero dejar claro. Mi apuesta es Baldur's Gate 3. Por motivos bastante evidentes, que son la propia calidad del juego, la propia elección de los jugadores. Por supuesto, también un pequeño sector que quiere boicotear, que ese nunca hay que dejarlo pasar. Aunque creo que esto es una gilipollete de unanimidad. La gala, el cómo está construida o cuál es su idiosincrasia o sus pensamientos o lo que sea. Y la idea de que un juego consecutivamente, una saga, una secuela, no suele, no ha pasado, ganar efectivamente un premio del año, un premio a juego del año dos veces seguidas. Entonces, todos estos motivos me hacen pensar que Zelda no. Y por lo tanto, Baldur's Gate 3 tiene las papeletas más a su favor, en este caso. En fin, gente, esto es un poco mi predicción con los Game Awards. Y recordad, ¿vale? Los Game Awards es una gala más, que yo sé que está divertido. Nos lo vamos a pasar muy bien, eso os lo prometo. Más que por los premios, por los anuncios. Ahí vamos a estar en directo disfrutando de la gala muchísimo. Tiene su parte muy buena, los Game Awards, y esto no hay que olvidarlo. La parte buena, como siempre digo, es la visibilidad que se le da al mundo de los videojuegos. La premiación y el reconocimiento a muchos de los grandes de la industria. En fin, y al final que es una gala que le da presencia y le da importancia, relevancia, seriedad y un poquito de, no sé, de profesionalidad también al mundo de los videojuegos. Desde el punto de vista de que, joder, también merecen tener este tipo de espacios. Y eso me parece que está genial. Y es así. Luego ya, cómo se hace la gala, cómo se eligen los nominados, quién lleva las premiaciones, quién lo decide o cómo se hacen las cosas. Es otra historia. Eso es otra historia. Y puedo estar más o menos de acuerdo. Seguramente menos en muchas cosas. Pero es verdad, la parte buena es que nos lo vamos a gozar y punto. Porque va a haber muchos anuncios y muchas sorpresas. Y ahí vamos a estar. Y recordad esto. Gane quien gane, la realidad es que el GOTY, para ti, será el que tenga que ser. Y esto no cambia la realidad. Es muy importante porque la gente se pone muy nerviosa y se pelea mucho cuando escuchan GOTY. Y si gana GOTY, Baldur's Gate, los fans de Zelda no se tienen que cabrear. Y si gana Zelda, los fans de cualquier otro juego no se tienen que cabrear. Y si gana Alan Wake, no se tiene que cabrear nadie. Nadie se tiene que cabrear porque gane ningún juego. Por favor, importante. Esto es para celebrar los videojuegos, no para pelearlos. Gente, nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Un abrazo y hasta la vista. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!